Con Dios al amanecer Queridos amigos y amigas, un saludo muy cordial desde nuestro Vicariato Apostólico de Iniria estamos muy felices de poder nuevamente entrar en comunión en comunicación con cada uno de ustedes nos alegramos que nos sigan fielmente también a través de esta red y que nos ayuden también a dar a conocer este mensaje diario y este programa y todo lo demás que producimos aquí de la oficina de medios del Vicariato que nos ayuden a replicar y a dar a conocer al mayor número de personas posibles le agradecemos inmensamente su gran bondad escuchemos con atención el evangelio que nos trae la liturgia de la Palabra para este día No se turbe vuestro corazón Creéis en Dios Creed también en mí En la casa de mi Padre hay muchas moradas Si no, os hubiera dicho que voy a prepararos un lugar Y cuando me vaya y os haya preparado un lugar de nuevo vendré y os llevaré conmigo para que donde yo estoy, estéis también vosotros Y para ir a donde yo voy, sabéis el camino Señor No sabemos a dónde vas ¿Cómo podemos saber el camino? Yo soy el camino La verdad y la vida Nadie va al Padre sino por mí Palabra de Dios Hemos escuchado el evangelio según San Juan Capítulo 14 Donde el Señor nos invita Invita a cada uno de nosotros, sus discípulos Y a todos sus seguidores Que no nos dejemos oscurecer la mente Que no nos dejemos llenar de ansiedad De angustia, de desesperación Que no perdamos la confianza en Él Que debemos aprender a confiar en Él Y a confiar en el Padre Confíen en el Padre y confíen también en mí Dice el Señor Es aprender a confiar en el Señor Pero no a confiar como ahí a media Sino confiarnos totalmente La manera como nuestra Madre María Se confía totalmente en las manos del Señor He aquí la esclava del Señor He aquí la sierva del Señor Hágase en mí según su palabra Es esa confianza total En el poder que Dios tiene para guiarnos Para cuidarnos Para acompañarnos Para proveer lo que necesitamos día a día Para colmarnos siempre de sus bendiciones Esa es la invitación que nos hace el Señor Pero también nos está haciendo una invitación No solamente para aprender a confiar Mientras estamos aquí en este mundo Sino también aprender a confiar En la vida eterna En el regalo que Él nos Consiguió para todos nosotros Que es a través de su muerte Él destruyó la muerte Y con su resurrección Él nos alcanzó la vida que es eterna La vida que no se acaba Entonces el tener Uno de los grandes miedos Que aparecen en nuestra vida Es el temor a la muerte Por eso el Señor dice No, no se angustien Si un familiar o ante su propia muerte O la muerte de algún familiar O amigo conocido No, no se desesperen No se angustien Confíen Que yo he resucitado Y yo voy haciendo al Padre Y voy a prepararles un camino Un lugar En la casa de mi Padre Ahí es el lugar para todos Yo me adelanto A ir a prepararles ese lugar Y ya retornaré Para llevarlos allá Retornaré Para llevarnos El Señor retorna Para llevarnos A ese lugar Que Él nos ha preparado A todos los que hemos puesto Nuestra confianza en Él Eso nos debe llenar De esa confianza plena Porque cuando se nos muere un familiar No debemos sentir esa desesperación Que sienten los que no creen Los incrédulos Los agnósticos Los ateos O los paganos No, debemos tener esa certeza Esa confianza De saber que este familiar nuestro Este amigo nuestro Esta amiga nuestra Se va a las mejores manos Se nos adelanta para ir al mejor lugar Que el Señor ha preparado Para todos los que hemos puesto Nuestra confianza en Él Es tener esa certeza en el corazón Y por eso No debemos desesperarnos Ni angustiarnos Ni perder la cabeza Como decimos Llenarnos de melancolía O de una tristeza Que nos lleve más a la muerte Que a la verdadera vida La tristeza que lleva a la muerte No es inspirada por el Señor Lo que necesitamos es aprender A confiar en el Señor Y a saber que en Él siempre Tendremos la victoria En Él siempre obtendremos el triunfo Y con Él somos invencibles Porque si Él está con nosotros ¿Quién podrá? Contra nosotros Que la bendición de Dios Todopoderoso Descienda sobre ustedes Y los acompaño hoy Siempre en el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén